El doctor jalapeño Jorge Jaquim será el único doctor mexicano que acudirá al Congreso de Intervencionistas Cardiovasculares que se realizará en París, Francia, del 19 al 22 de mayo, donde se reunirán especialistas de todo el mundo. En este foro internacional, el doctor platicará sobre los tratamientos y materiales que ha utilizado en la recuperación de los pacientes que ha atendido junto a otros doctores veracruzanos en la Unidad de Terapia Endovascular de el Hospital Civil. Es un gran honor para mí, sobre todo que yo estoy en un hospital de gente muy humilde, muy pobre, donde no tenemos nada, ahora. Es un congreso elitista, es un congreso europeo y el que nos tomen en cuenta, en verdad es un honor, creo que es un honor, a platicar sobre las experiencias de materiales, de VAI se llaman, de materiales especiales de alta tecnología para destapar arterias coronarias, arterias de las piernas, arterias renales, que utilizamos en el hospital. Lo que se hace es que a nivel mundial hacen una invitación en Francia o en Europa, este grupo de médicos, son médicos subespecialistas, arriba de la cardiología general, son médicos se dedican exclusivamente a la cirugía endovascular, o sea, destapar arterias del cerebro, es algo muy específico de la cardiología. Hacen una invitación mundial a los médicos para que informemos sobre lo que estamos haciendo y ellos seleccionan de todo el mundo a los trabajos que más les puede interesar, para dejar un mensaje en el resto de los cardiólogos y afortunadamente nos tomaron en consideración, pero nos tomaron a todo un grupo con el que formo, con el doctor García, con el doctor Abelardo Méndez Vega, el doctor García Hernández fue mi alumno, todos son veracruzanos, pero además con un deseo de servicio. En entrevista para El Calor Político.tv, Hacen habló de las amputaciones que ha evitado en sus pacientes y expresó que a pesar de salvar a varias personas de amputar a algún miembro, se carece de material. Tenemos 52 pacientes que no han sido amputados y que iban a amputarse. Tenemos pacientes desde 24 años de edad, una niña que venía de un pueblito de Papantla con trombosis de las dos piernas y se iba a amputar de las dos piernas con un bebé de un año y medio y se fue caminando con sus piernas. 52 a 60 pacientes se ha logrado mejorar, ya sea limitar la amputación, porque no es lo mismo que te quiten un dedito a que te quiten un piecito. Y la otra es pacientes con problemas cardíacos, pues alrededor de 90 o 100, o sea tenemos un total de 170 pacientes. Este año hemos tenido un gran problema de material. El material antes nos lo daba la Secretaría a las pacientes, pero ahora desde diciembre no ha sido así. Los gentes tienen que comprar este material y vamos sobre eso, vamos a intentar motivar a las personas que puedan ayudar a estas gentes de escasos recursos para que nos ayuden a ayudarlas con la idea plena de que somos unos profesionales serios, de que no queremos impactar en lo político ni necesitamos muchos aplausos. Necesitamos material para ayudar a nuestros pacientes desesperadamente. Durante la entrevista, el doctor dio a conocer un proyecto que desarrolla en el hospital civil, en el cual se transmitirá por medio de internet las operaciones que se realizan para que médicos jóvenes aprendan las técnicas y las apliquen en sus pacientes. Puse en la sala de Moinamia cámaras, cámaras de internet, donde ya estamos haciendo pruebas para salir en YouTube. El día de hoy hicimos la primera, no nos salió muy bien, pero espero que aumentando el ancho de banda y haciendo algunas modificaciones, a través de YouTube en vivo podamos estar dando operaciones de lo que hacemos y cápsulas. ¿Para quién? Para los médicos jóvenes. Que estando incluso en regiones muy lejanas, en su celular, nos van a poder ver y van a poder aprender electrocardiografía y es que a ellos es a los que voy a culpar si me siguen llegando pacientes con las piernas negras. Porque ellos tienen la obligación de insistirle a los diabéticos que se cuiden. El médico joven tiene que cambiar. Les tienes que decir que se cuiden para que no lleguen conmigo y yo les tenga que destapar las arterias de las piernas. Finalmente, lo que va a salvar a nuestro estado es la ciencia, es la educación, es el cambio en el estilo de vida y el adulto ya no va a cambiar. Pues esto de las cámaras y todo el asunto, pues es un proyecto interesante. El doctor Jalapeño también dijo sentirse preocupado por la salud de los veracruzanos, pues actualmente Veracruz encabeza la lista de los más gordos de México, por lo que busca que la sociedad se eduque desde las generaciones venideras para evitar enfermedades cardiovasculares e invita a confiar en lo que se hace en la unidad del hospital civil. Nosotros tenemos que cambiar la forma de ver el futuro en los niños para que te des una cuenta de lo que está ocurriendo en Veracruz. Tenemos una prevalencia del 12% de diabetes en Veracruz, es el más alto en la República Mexicana, somos los más diabéticos, somos los más gordos de México y por lo tanto del mundo, porque Veracruz le gana a todo el mundo en gordos. En el consumo de bebidas endulzantes somos campeones en el mundo de tomar refrescos. Entonces el problema no es genético, el problema es educativo. Nosotros tenemos que hacer que nuestros niños de 4 a 6 años cambien su forma de vivir para que ellos puedan cambiar a sus papás. Es impactante el resultado que puede tener un niño que va y le dice a su papá que no fume. Porque los factores de riesgo para enfermedades del corazón, que son las principales causas de muerte en el mundo, enfermedades del corazón en Veracruz, no el cáncer de mamá, ni el binomio madre-hijo, ni cosas de este tipo, es el infarto al miocardio, la diabetes mellitus y el stroke, o sea la enfermedad vascular cerebral. O sea que a los 70 años ya no van a reconocer a su vecino, si no cambiamos a estos niños. Claro que esto es a largo plazo, no es a corto plazo, pero sería más honor que los jalapeños nos tuvieran confianza. Los europeos no la tienen, pero sería más honor que nos lo tuvieran los jalapeños y que fueran, cuando tengan un problema en sus piernas, a visitarnos o que nos lo manden los médicos al hospital civil para valorar sus casos. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.